El todo está en acrecentar el amor y estarse cercano a Jesús. Volumen 6. Octubre 18, 1905 Mientras que el todo está en que las acciones sean precedidas por el amor, en llevarlas a cabo, reunir cuantas más cosas pueda para acrecentar el amor y estarse tan cercano a mí para beber de la fuente de mi amor, para sumergirse todo en mi amor. Sin embargo, ¡qué horror! Hacen todo de manera diversa. Si el alma no puede estar sin Jesús, es señal que ella es necesaria a su amor. Volumen 7. Marzo 13, 1906 Hija mía, si tú no puedes estar sin mí y tanto te soy necesario, es señal de que tú eres necesaria a mi amor. Porque según uno se vuelve necesario a otro, es señal que aquel es necesario al otro. Por eso, si bien alguna vez parece que no debo venir y tú te fatigas y veo la necesidad que tienes de mí, y según crece en ti la necesidad, crece también en mí. Y digo entre mí, voy a ella a tomar este alivio a mi amor, y es por eso que después de que te has fatigado, yo vengo. Toda la vida divina recibe vida del amor. Volumen 7. Junio 15, 1906 Hija mía, toda la vida divina se puede decir que recibe vida del amor. El amor la hace generar. El amor la hace producir. El amor la hace crear. El amor la hace conservar y da continua vida a todas sus operaciones. Así que si no tuviera amor, no obraría y no tendría vida. Así que también la vida humana recibe vida del amor. Pero no todos se sirven de ella para amar, para obrar lo bello, lo bueno, para todos obrar, sino que transformando esta chispa la usan. ¿Quién? ¿Quién para amarse a sí mismo? ¿Quién a las criaturas? ¿Quién a las riquezas? ¿Quién? 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 ¿Quién a las bestias? Todo esto con sumo desagrado de su creador. Que habiendo hecho salir esta chispa de su gran fuego, anhela recibirlas todas de nuevo en sí, pero más engrandecidas, como otras tantas imágenes de su vida divina. Se ama a un objeto cuando se le quiere hacer propio. Volumen 7. Julio 28. 1906. Solo se puede decir que se ama, se estima y se respeta a un objeto cuando se lo quiere hacer propio, y cuando no se lo quiere hacer propio significa que no lo ama, y por lo tanto no se le tiene estima ni respeto. Si me quiere hacer suyo significa que me ama, me estima, y me respeta. ¿Cómo el recto obrar es viento para encender el fuego del amor? Volumen 7. Octubre 4. 1906. El recto obrar mantiene siempre encendido el amor divino en el alma, en cambio, el recto obrar no son tantos soplos que encienden este fuego divino en el alma, sino un continuo soplo que lo tiene siempre encendido, y es el soplo omnipotente de un Dios. Volumen 7. Los bienaventurados que más aman al Señor, no importa que hagan poco. Volumen 7. Octubre 16, 1906. Pero, ¿quiénes eran los afortunados que gritaban de más y que hacían resonar en todo esta nota, amor, y que aportaban tanta felicidad al cielo? No eran aquellos que habían amado más al Señor cuando vivían sobre la tierra. Ah, no eran aquellos que habían hecho cosas grandes, penitencias, milagros. Ah, no, jamás. Solo el amor es el que está sobre todo, y todo queda detrás de él. Así que quien ama mucho, y no quien hace mucho, será más agradable al Señor. ¿Quién siempre ama a Jesús no lo puede desagradar? Volumen 7. Enero 21, 1907. Hija mía, quien está en continua actitud de amarme, está siempre conmigo, y no puede ser jamás aguijón que pueda darme fastidio, sino un tal que me sostiene, me consuela, me endulza. Volumen 8, Julio 14, 1907. Hija mía, es verdad que la confesión remite las culpas, pero la cosa más segura y cierta para exentar el purgatorio es el amor. Aplausos. 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 Aplausos.